Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo capítulo de Uncharted 1, el tesoro de Drake. Estamos en el capítulo 7 y bueno, como os comenté en el vídeo anterior, tuve un pequeño fallo de grabación y es que grabé los capítulos seguidos. De ahí que esta intro sea un poco diferente, pero bueno, no me enrollo más y vamos al tema. Pulsaré dos para lanzar granadas. Ah, mira, son como... ¡Uepa! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay! ¡Joder, qué divertido es esto, eh! ¡Mola! ¡Ey! ¡Buah, este se me resiste, eh! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué paisajes, tú! ¡Vale, ahí viene uno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Brutal! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dios! ¡Brutal, eh! Ojalá hubiese tenido este antes ¡No, no, 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 no! ¡Opa! ¡Qué mierda! ¡He dicho cuidado con el precipicio! ¿Todo bien por ahí atrás? ¡Tú conduce! ¡Atención! ¡Uh! ¡Están detrás de nosotros! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me han matado, tío! ¡Ay, ay! ¡Dos por uno! Ay, ay Bien, bien Bien Bueno Ahí vino Ay A cascar la poro Dale caña Venga, vamos allá La perseguimos No puedo creer que haya funcionado ¿Y quién era este tío? Solo es un antiguo... ¡Cuidado! No, no ¡Espera! ¡Hostia! Venga Cógeme la mano Muy bien Vale ¿Estás bien? Sí, bien ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas Larguémonos de aquí Vamos ¡Qué deseado! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Vais a alguna parte? ¡Eh, Eddie! ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no Solo le estaba mostrando a la señorita las vistas ¡Cállate! Apuesto que tú también trabajas para ellos ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡Acabo de! ¡Eco! ¡Qué tal ser! ¡Este tío está tarado! Eddie ¡Cálmate, amigo! Aquí acaba vuestra suerte Y vuestra visita Y ahora Dame ese mapa A que aparece Sully Ahora Vale Me rindo Tú ganas ¡Eh! No te muevas Calma, Eddie Estoy sacando el mapa Como has dicho He dicho que te agarres ¿Qué eso hago? Pues dámelo ya Me has dicho que no me moviera Creo que vas a tener que venir a por él ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno chicos Vamos a A dejarlo aquí Y bueno Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos